Ahora le puedes compa, continuamos con otro ayuntamiento por supuesto Desde por acá vamos dejando el dial pa' Te amo ni Chihuahua compa, ahora son estos se llaman Se llama Te veré llorar cariño Lo vamos a bailar bonito con mucho gusto Se llama Te veré llorar chiquitita No estoy pidiendo que me des amor Cuando digo que no te he olvidado Me estoy pidiendo que me desnudo No te serías el mejor regalo No lucharé por lo que ya perdí, me escucharía Y pediré lo que no es cuando para ti Se ve que mi bendición está enviando Muy diferente es que todavía te amé a decir Y que nunca te podré olvidar Y el indolente se arrepiente tarde Lo que ahora me dices un día no dirás Como es posible que quieras marcharte El tiempo te dirá que equivocada está Y yo te veré llorar Y te veré llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara pudiera decirle Yo te voy a partir Ya no me muero ¡Ale! Continuamos a la otra y otra ¡Vámonos! ¡Con eso se llama Equivocación! ¡Gernalito! ¡Sole! Inicia así ¡Un, dos! ¡Sole! ¡Ok! Arriba Chihuahua, Dios te morir Se llama Equivocación Somos un día más chiquitito ¡Un saludote para todos los grandes amigos! ¡Au! ¡Adiós, Chihuahua, compa! ¡Adiós, tiempos! ¡Viva, carajo! ¡No, cómo te quiero hoy! Me lo dijo, has oído y me besó No, nunca me dejes, no Y su llanto, mi hombro me mojo Cuando yo le diría adiós es mejor para los dos Que cada quien se vaya por el sural Adiós, pues yo he encontrado un nuevo amor De equivocación, que grave error No, nunca me dejes, no Y su llanto, mi hombro me mojó Y yo fui quien le dijo adiós Es mejor para los dos Que cada quien se vaya por el sural Adiós, pues yo he encontrado un nuevo amor De equivocación, que grave error ¡Eso!